Lo que estamos pidiendo es que no se cambie a los directivos, en realidad acá en el colegio nos enteramos de un día para otro todo este tema. Bueno, lo que estamos pidiendo es que no se cambie a los directivos, si lo tendrían que haber hecho, lo tendrían que haber hecho a la verdad a principios de año, no a estas alturas, porque ya algunos de nuestros niños también están en pruebas, en todas esas cosas, y yo creo que no va eso, o sea, para nuestros niños. No hubo ninguna reunión, nos comunicaron hoy a la mañana a las ocho y media, que vino la señora ministra el viernes nueve y les avisó a los docentes los cambios que se iban a hacer. Eso prácticamente nos informaron, en ningún momento nos avisaron para una reunión, si estábamos de acuerdo o no. Son entre cuatro y siete docentes que quedarían sin trabajo, tendrían que ir a concursar por un puesto. Básicamente lo que nosotros queremos es que los docentes que estaban trabajando hace años aquí sigan con su puesto de trabajo, y si hay que cambiar un directivo, que es uno lazayano, que se comprometa con la educación, que sigan siendo el frente de los niños. Nosotros la escuela no hace paro, hace años tengo mi tercera nena que ya va a salir de la primaria, nunca se hizo paro. No queremos un directivo de afuera que obligue a los docentes a hacer paro. Gracias por ver el video.